Bien, continuamos con la instalación de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El orden del día es registro de asistencia y declaración del coro. Iniciamos con el presidente de la Comisión, José Mario Ñiguez Franco, presente. La ciudadana Karina González Pérez. Presente. El ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. El ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Y la ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Muy bien, tenemos cinco de cinco, entonces sí hay coro. Continúo con la orden del día, que es el punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso la aprobación. El punto número tres, mensaje e instalación de la presente Comisión Edilicia a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Bienvenido, el punto número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano José Mario Ñiguez Franco, presidente de la Comisión. Punto número cinco, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación ante los integrantes de esta Comisión Edilicia del encargado de área. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, la clausura. Les pregunto a los integrantes de la Comisión si aprueban la orden del día. Bien, por unanimidad pasamos al mensaje e instalación de nuestro presidente, el ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Muchas gracias, compañero regidor. Mario, sé que conoces las necesidades que tenemos en el municipio en salud. El gran compromiso que tenemos en cuanto al combate, la prevención, el combate a las adicciones. Sé que de esa forma trabajarás de la mano de todos los compañeros que integran esta comisión. Y, por supuesto, siempre en comunicación también con la región sanitaria Alto Sur, que tenemos que trabajar de la mano con ellos. Ahora sí que para maximizar todas las acciones que como gobierno municipal podamos ejecutar y que podamos acompañarlos también a ellos. Siempre trabajando por el bien de las y los tepatitlenses. Mario, me gustaría solicitarle a los integrantes de la comisión, nos pongamos de acuerdo, para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias, compañeros. Siendo el lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones de Tepatitlán Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En punto número 4, bienvenida por parte del ciudadano José Mario Inmigo Franco, presidente de la comisión. Pues bueno, creo que ya nos dimos cuenta con esto de la pandemia, lo importante que es la salud. Entonces, para mí es un honor encabezar esta comisión y créanme que vamos a, pues tenemos mucho, mucho trabajo por hacer y estar mucho en comunicación con la región sanitaria y la mesa de salud. Muchas gracias por venirse a esta comisión, regidores. Continuamos con el punto 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Ahora, si no tiene ningún problema, yo quería nombrar a Karina como mi secretario para esta comisión. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Se aprueba? Muchas gracias. Punto número 7, puntos varios. No sé si hay, yo no tengo ningún punto varios, no sé si alguno de los integrantes quiera sugerir. Nada, perfecto. Y punto número 8, siendo las, ahí es la clausura. Siendo las 15 horas con 29 minutos, damos pro clausurado e instalada la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias.